Saludos gente, estamos en un día más, en un capitulo con vainilla logrado Bueno, antes de comenzar, no se olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir Sin más, vamos a comenzar esta otra saga más No creo que me toca pelear con este de los metales, que no me acuerdo como es que se llama Me olvido los nombres, rápido ¿Cómo es que se llama este? ¿Qué hace con los metales? Sí, creo que no me acuerdo el nombre También tengo el DLC completo, pero está en veremos todavía, porque está en pendiente Ya lo compré, pero está en pendiente No, aquí vamos a revisar el mapa Solo falta aquí Están fuera del mapa, no he llegado todavía Están allá en la casa de Miranda Será que voy para allá Vamos a ver, porque el resultado es encontrar todas las cosas ¿Qué le gusta a mi wybora? ¿Qué le gusta la campo? ¿Con cuál sería una entrada? 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 Vamos por la izquierda Vamos por una caja fuerte Me imagino que me voy a tocar con alguien aquí Alguien difícil me imagino No sé si irme por acá abajo o por aquí No tengo muchas balas Vamos a ver si puedo fabricar algo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Moneditas Vamos a ver 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pero! ¡Uy, man! ¡Qué tablida! ¡Está bastante! ¡Ves! ¡Joder, verde! ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me caigo! ¡Gracias! 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 ¡Suskítame! ¡Eho Criético! Alcáncate condena Ves, ese bandido Ese es durísimo Casi me manda Al más allá Lo peor que me dejó es sin cura No hay ni una 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 cura ¡Suscríbete! 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 No tuve la necesidad de sacarlo acá ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahí está el otro que no lo veo Ya lo vi, ya lo vi Mierdes ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando por ahí? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Te pegué ese tacho de mí. A matar, que me rodean aquí. A matar, que me rodean aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!